Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de toda la parte de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Coupe Alto, y lo mejía en Vega Baja. ¡Que gocen! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canto mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. 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 Bomba, bomba, bomba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!